Música Comenzamos el segundo bloque de Encuentro en TV Vamos a ir al CURSA, al Centro Universitario Regional Zona Atlántica Allí estuvimos en la mañana de hoy para conversar con el vicedecano del CURSA Daniel Wenzinger, él nos recibió y convoca a jóvenes, a no tan jóvenes A que se inscriban a cursar las diferentes propuestas en que tiene el CURSA Hay reinscripción para lo que es el segundo cuatrimestre Y también a partir de diciembre la inscripción para las carreras que se inician en el año 2015 Vamos a escuchar y a ver lo que nos decía hoy el vicedecano del CURSA Hasta el 31 de agosto hay tiempo de inscripción nuevamente para el segundo cuatrimestre Y a partir del primero de diciembre para las carreras, la oferta académica de 2015 La oferta académica de 2015 son 10 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas y profesorados Exactamente, la psicopedagogía tiene la tradicional licenciatura y el profesorado Administración pública tiene la licenciatura en administración pública Pero como un título intermedio tiene la tecnicatura superior Que para el año que viene va a ser tecnicatura universitaria para diferenciarla de la oferta terciaria local Como siempre está el profesorado en lengua y comunicación oral y escrita Una carrera que va en crecimiento Y este año ya hemos implementado una oferta virtual que está dando muy buenos resultados Tanto para la gente de la región como para gente de otros lugares un poco más alejados ¿Cuál es esa carrera? Esta que te menciono, profesorado en lengua y comunicación oral y escrita Sí, sí, tenemos y bueno, en realidad tenemos idea de hacer una ampliación importante en este segundo cuatrimestre Esperamos llegar al primero de diciembre con una ampliación de oferta académica bien concreta Por ejemplo, sobre posibilidades de nuevos profesorados y otras Tenemos, bueno, también la licenciatura en ciencia política Que, bueno, estamos ya estrenando un plan nuevo de estudios Está mucho más interesante que el anterior Vamos por la segunda corte Y bueno, se abre en 2015 también el plan nuevo Licenciatura en gestión de empresas agropecuarias También con el profesorado en ciencias agropecuarias Esto también esperamos que es una carrera que va a tener mucha demanda laboral Digamos, en cualquiera de sus dos ofertas Y la tecnicatura superior en producción agropecuaria también Después, lo que estamos haciendo nuestro todos los días un poco más Es la carrera de enfermería El título intermedio de enfermero, universitario Y después también ya hay egresados de licenciatura en enfermería Y tenemos dos carreras en informática Que realmente son un orgullo para el centro regional Son nuestras carreras nuevitas Y también con mucha proyección, muchas ganas de ampliarla Que son Tecnicatura universitaria en desarrollo web Y Tecnicatura universitaria en administración de sistemas y software libre Comúnmente conocidas como las de informática Pero lo que queremos es invitar precisamente a todos los jóvenes Y chicas y chicos de la comarca Y no tan jóvenes también, por supuesto A que vale el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo de estudiar Ese es el desafío Tenemos la posibilidad de tener acá una suerte de sostén Entre becas de alojamiento, de residencia De el comedor que sale 10 pesos diarios Y se puede almorzar de una forma bastante interesante Bueno, distintas ofertas que se acerquen Que se acerquen Ese sería el mensaje que vengan al centro regional Zona Atlántica de la Universidad del Comahue Que se está poniendo buena De estas carreras, ¿cuál es la que generalmente Presenta mayor cantidad de inscriptos? Bueno, enfermería tiene muchísimos inscriptos Las tradicionales son administración pública Psicopedagogía Son las tradicionales Y ciencia política y ciencias agropecuarias También están teniendo un auge interesante La carrera, como yo te decía De lengua, de comunicación oral y escrita A partir de la implementación virtual También aumentó significativamente su inscripción El número de inscriptos Ronda aproximadamente en unos 600 anuales 570 fue en el 2014 Y esperamos superar este número en el 2015 Porque realmente tenemos una oferta interesante Y una capacidad, digamos, muy digna Para que todos los interesados puedan realmente estudiar Hacer el esfuerzo de estudiar y mejorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!